Sé dónde estará la llave. ¡Pues vamos! Creo que ya está. Estamos detrás de ti. La hora de la verdad. La hora de la verdad. La hora de la verdad. Sí, ven. Aquí, por fin. Conoces nuestra historia. Cómo lo intentamos. Cómo fracasamos. Perdidas nuestras esperanzas. Salvo una. Con tu toque, una chispa. Una chispa para salvar el mundo. Espera. No toques el pedestal. ¿Minerva? ¿Tú? ¿Cómo? Te fuiste. Destruiste el artefacto. ¿Creías que solamente había uno? ¿Qué demonios está pasando aquí? No debes liberarla. No debes liberarla. ¿Liberarla? Uno vive en estas paredes, esperando a ser liberada. Os lo explicaré. Os lo explicaré. Le pusimos fin. Y nos marchamos. Pero antes os llamamos para que lo intentaseis de nuevo. Pensamos que sin ella no sería peligroso. Ahora veo que no era cierto. Sobrevivió, resistió y empezó a trabajar en ello. Durante siglos, Tinea y yo recorrimos el mundo, intentando reavivar la chispa de la civilización. Compartimos lo que sabíamos como pudimos. No fuimos los únicos. Y con todo el poder que tuvimos, la muerte podía vencernos. Pero antes de sucumbir, eche un último vistazo para saber si tuvimos éxito. ¿Y por eso estás aquí ahora? Deseaba que encontraseis este lugar para acabar nuestro trabajo. Pero ya es muy tarde. Habéis peleado con los templarios por nuestros desechos. Habéis malgastado siglos. Y habéis perdido vuestra oportunidad. Ahora ya no podréis detener el final de Smoth. Solo sobreviví. ¡Miente! Solo debes tocar el pedestal y el mundo se salvará. Mejor que el mundo arda a liberar a Juno sobre él. ¿Lo dices en serio? Entonces enséñaselo. Pero no lo entenderá. Es complicado, es... Muéstramelo. Si escuchas a Minerva, nada detendrá al Sol. La Tierra se abrirá y escupirá llamas hacia el cielo. El mundo arderá. Pero no será el fin del mundo, sino un preludio de su llegada. Seguirá la oscuridad. Luego aparecerás, dispuesto a poner las bases para que el mundo no vuelva a sufrir una tragedia semejante. Serás un símbolo entre los supervivientes. Saber, esperanza, decisión. Les inspiras para reconstruir, para prosperar nuevamente. Y al curarse el mundo, también lo hace la humanidad. Pero eres solo un hombre, frágil y mortal. Abandonas este mundo, dejando atrás solo un recuerdo. Un legado. Se te recordará primero como un héroe. Luego como una leyenda. Y al final, como un dios. Es el destino más cruel. Haber escrito buenas palabras. Y verlas pervertidas insensatamente. Que lo que pretendía fomentar la vida, se utiliza para justificar su final. Y así podéis ver. Que lo que fue, volverá a ser. Decidme esto. ¿En qué será mejor? Ella os sacrificaría. Sacrificaría el mundo. Simplemente para que yo no pueda imponerme. Va a esclavizar a los tuyos, Desmo. No es eso por lo que luchas. No es eso por lo que viniste aquí. Para asegurar no solo el futuro de tu raza, sino también su libertad. ¿Qué futuro? ¿Qué libertad? ¿Miles de millones de muertos y repetir el ciclo? Este mundo solo ha conocido la angustia y el horror desde que lo abandonamos. Es lo que les dimos. Y tú pretendes quitárselo. ¡Basta! No debes hacerlo. Sea lo que sea lo que planea Juno, por espantoso que parezca hoy, encontraremos la forma de detenerlo. Pero la alternativa, lo que quieres, ahí no hay esperanza. Si la liberas, serás destruido. Ocurrirá en un instante. No sentirás dolor. ¡No lo hagas! Ya está hecho, Minerva. Es mi decisión. Entonces vivirás con las consecuencias de tu error y morirás con ellas. Debéis marcharos. Todos. Ahora. Alejaos de aquí lo más que podáis. ¡Ven con nosotros! ¡Buscaremos otra forma! No queda tiempo. Hijo. Sabes que es verdad. Ya ha empezado. Tengo que hacerlo ahora. ¡Marchaos! 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 ¡Gracias por ver! Los informes geológicos muestran actividad sísmica por todo el cinturón de fuego del Pacífico. El noreste de Canadá está sufriendo la maldad de su historia. Los satélites y transformadores fallan ante el aumento de intensidad de la erupción. Hay informes de... Parece que está remitiendo. Informes de actividades sísmicas y volcánicas residuales, pero muy lejos de los niveles anteriores. Es evidente que pasará un tiempo antes de que los expertos evalúen todo el alcance de los daños causados por los sucesos de hoy. Pero se diría que lo peor ya ha pasado. Seguiremos informando a medida que haya nuevas noticias. Ya está. El mundo se ha salvado. Has cumplido bien tu papel, Desmond. Pero ahora... Ahora yo tengo que cumplir el mío. El mundo se ha defendido. Gracias por ver el video. 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 Gracias.